¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo matando a los duendes, ¿vale? En este vídeo vamos a ver cómo aniquilo directamente a los duendes. Bueno, a la campaña de duendes. En el último vídeo de matando a los duendes, ¿vale? Bueno, la misión es hacernos toda, absolutamente toda la campaña de duendes solo con los héroes. Para que veáis lo obsoleta que está. En el último vídeo hicimos Mega Mansión bastante sobrado. Juguetería de P.E.K.K.A. nos quedamos, creo que lo máximo que hicimos fue el 81%. Fue bastante complicado y no he visto estrategias válidas en los comentarios, ¿vale? He visto muchísimas. Tira primero el centinera, déjalo hasta que muera y después mete los héroes. He hecho eso y no ha funcionado. Ahora, si queréis, lo probamos. Pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en torres sorbete. Que si nos queda alguna, nos quede solamente una, ¿vale? Así que bueno, claneros, también me han dicho que utilice sanadoras. Pero es que sanadoras ya es utilizar una tropa. Eso es como sería utilizar hechizos. Y yo solo quiero pasármelo con los héroes, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner una meta de like, por ejemplo. Si llegamos a 10.000 likes, ¿vale, claneros? En el próximo vídeo de Matando a los Duendes. Le daremos caña con, no sé, dos sanadoras. Dos sanadoras para no liarla mucho. Así que bueno, vamos a darle caña a torres sorbete. Está muy complicado, pero tiene que estar chulo, ¿vale? Vale, recordemos que había teslas en el centro. Había teslas por los lados. Había un montón de cosas por todos los sitios, ¿vale? El tema está en que al no llevar... ¿Dónde estaban los teslas exactamente? A ver, voy a tirar el gran centinela aquí en el centro. Vale, bien. Vamos a dejar el gran centinela. Como no hay tiempo, vamos sobrados, ¿vale? El gran centinela lo bueno que tiene es que, por ejemplo, llega muy lejos y al llegar muy lejos pues empezamos a hacerle daño. Pero bueno, dispara a la torre de magos. Digo, lo voy a poner en el medio, ¿vale? He pensado eso. Lo voy a poner en el medio para que no le llegue alguna de las dos torres de magos. Pero resulta que sí que le llega una y resulta que se ha cargado primero a los dos antigaéreos. Bueno, no pasa nada. Veamos. Ahí tenemos. Vamos. Perfecto. Ya ha muerto. Y vamos a ver lo que hace el gran centinela después de esto. Sería muy interesante saberlo. Pero, por cierto, si lanza aquí el rey... Vale, sale un tesla. Bien. Y tenemos que destruir dos trozos de muralla. No sé si es buena idea empezar por aquí la destrucción o empezar por abajo. Por abajo hay muchos cañones y los cañones sí que le llega el gran centinela, ¿vale? Bien. Hasta luego, tesla, ¿vale? Estamos haciendo un gran trabajo. Había otro tesla por fuera. No me he llegado a acordar del todo. Voy a lanzar aquí la reina, ¿vale? Para que ahora vaya al centro. Pero, eh... Vale, vale. ¿Dónde está? ¡Madre mía! El mortero está disparando a la gran centinela. De verdad, madre mía. Bueno, le vamos a dar la habilidad del rey y justo antes de que caiga el último morterazo le damos aquí. Bien. La reina está por ahí haciendo su lucha. Esto está interesante. Entrando por arriba, la reina la podríamos haber metido detrás. Y creo que sí no lo hubiéramos hecho, ¿eh? Yo creo que sí no lo hubiéramos hecho. Vamos a ver. Ahí el rey, ¿vale? Está dando caña. Al gran centinela le queda algo de vida. Al gran centinela va a hacer algo. Pero claro, en este momento, fijaros las defensas que han quedado en pie. Yo creo que si la reina hubiera ido detrás del rey, otro gallo cantaría y puede que no lo hubiéramos hecho, ¿vale? Aunque no estoy seguro. 50% se pone con la muralla. Y vamos a ver si esto se pone más interesante en el próximo ataque. Porque no solo lo vamos a intentar una vez, claro. Esto no lo tenemos que pasar. O sea, si queda torre sorbete, 100%. Hoy no lo hacemos al 100%. Pues mira, ya solo quedaría juguetería de peca. Pero vamos a verlo. Veamos. La reina por ahí. No sé, no sé, no sé. Vale, llega. Le está dando la torre de arquera y le está dando el cañón. No sé si pone al gran centinela en modo aéreo. No sé, no sé, no sé, no sé. Voy a verlo. A ver, quedan tres morteros. Queda la torre de magos. Y quedan algunas bombas. Veamos, ¿vale? Con una sanadora claramente me lo hubiera hecho. Porque fijaros la vida que le queda a la reina. Ahora lanzo a la sanadora, se va por la reina, la cura y sin problemas no lo pasamos. Pero lo que quiero es pasarme la pantalla sin utilizar nada. Solo y exclusivamente los héroes. Porque a eso, a lo que hemos venido, ¿vale? Vamos a ver porque se puede poner interesante. La vida de la reina, uff. No sé, no sé si no lo pasamos, ¿eh? No lo sé. No sé si había algún tela por aquí abajo. No lo recuerdo, pero yo creo que no lo podemos hacer. Claneros, a la primera y no lo hacemos. Se pone interesante. Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Se acerca la torre de magos y nos la cargamos rápido. Veamos. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Oh! ¡Oh! La vida que sí ha quedado. Claneros, creo que no lo hacemos. Creo que no lo hacemos. Vamos a ver, vamos a ver. Una pequeña bomba y hasta luego, reina, ¿eh? Una pequeñita. O sea, las bombas pequeñas. 98%. ¡98%! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡100%! Guapísimo. No me lo creo, claneros. A la primera no hemos hecho torres sorbete. Bien, torres sorbete. Nunca lo habíamos probado, pero quería probarlo en este vídeo. Lo hemos conseguido, ¿vale? Bueno, ahora se tienen que levantar mi héroe. En 44 minutos volveré a grabar. Y solo nos quedaría juguetería de P.E.K.K.A. Claneros. Algo que se me está resistiendo desde hace mucho tiempo. Antes han probado con el Gran Centinela hacer una cosilla rara. Pero creo que vamos a intentar hacer otra cosilla rara en la siguiente prueba, ¿vale? Así que me doy por satisfecho. Hemos completado 100... 149, no, perdón. Hemos completado 49, ¿vale? Hemos completado 49 misiones de duendes, ¿vale? Hemos completado esas 49. Solo nos queda una, que es esta que estáis viendo. Juguetería de P.E.K.A. Claneros. ¿Lo conseguiremos? ¡Vamos a averiguarlo! Venga, ya estamos aquí. Los tres héroes están despiertos, ¿vale? Lo que he pensado es lanzar primero el Gran Centinela. Y después lanzar las demás tropas. Bueno, las demás tropas. Los dos héroes, ¿vale? Vamos a ver. Claro, el Gran Centinela, si lo lanzamos aquí, por ejemplo, no le llegaría ni la Torre de Arqueras, ni la Torre de Magos, ni el cañón, ¿vale? Pero si ya nos acercamos, vamos a hacer una prueba. A ver si le dan las dos defensas o cuántas le dan. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si acerca el Gran Centinela. Vale, le da la Torre de Arqueras, pero no le da el cañón. Eso es una buena noticia. Es una buenísima noticia. 25 segundos, venga. Vamos a intentarlo de nuevo. Si le da la Torre de Arqueras y no le da el cañón, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos lanzar el Gran Centinela. Después, que el Gran Centinela machacara también la Torre de Arqueras. Y ya empezar con los héroes por arriba, ¿vale? Pero claro, a ver, no hemos quitado daño que reciba directamente el rey, ¿vale? A ver. El cañón no llega, vale, perfecto. Ahora mismo, con la vida que tiene, creo que no lo hacemos. A ver, a ver, a ver. Machacamos al cañón. A ver, no, el cañón ya tenemos que meter la reina, ¿vale? Y me vamos a meter el rey. Ahí va el rey, perfecto. Vale, va el rey en primer plano. Vamos a ver si hay suerte. Es el primer intento, claneros. A ver, a ver, a ver. Vale, ahí lo tenemos. Madre mía, la reina ahí repartiendo caña. Perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver si lo podemos completar. La reina se abre hacia arriba. Vale, perfecto. La reina sigue hacia arriba, ¿vale? El rey está en el centro. Guapísimo. No sé si darle a la habilidad del rey ya. La reina la tenemos por arriba. El rey todavía está dentro de la habilidad del gran centinela. Vale, sale un Tesla. Vale, sin problema. El gran centinela ya no sabe si hacia arriba, si hacia abajo. ¡Uf! ¡Uy, la reina! Madre mía. Y el rey también la tenemos que dar. Vale. ¡Uf! Está muy complicado el tema, ¿vale? Claneros, está muy, muy complicado. Mirad, la reina. ¡Uf! Le hemos tenido que dar a la habilidad del gran centinela en el último momento. La reina está ahí a tope. Vamos a ver. ¡Uf! 75%. La última vez hicimos un 81. 78. 78. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. El Tesla no llega, pero sí creo que llega si nos acercamos un poco más. Vamos a verlo. Efectivamente. El Tesla sí que llega a la zona del gran centinela. Vale. Pues lo hemos probado una segunda vez. Nos hemos quedado en un 81%. Y me ha gustado, me ha gustado la primera prueba que hemos hecho a Aguila, iba a decir. A juguetería de P.E.K.K.A. Vale. Me mola, me mola muchísimo esta vez. Y vamos a ver si la siguiente nos iría mejor. No sé exactamente cómo utilizar el gran centinela, pero ha ido bien. No sé si darle ante a la habilidad del gran centinela, darle después, en vez de que la reina vaya hacia arriba, ponerla por abajo, que entre por la zona de abajo. Vamos a averiguarlo, ¿vale? Y seguimos machacando a los duendes. Y, claneros, llegamos ya al último intento, ¿vale? Como he comentado, si llegamos a los 10.000 likes, la próxima pondremos dos sanadoras, ¿vale? Porque me parece que no queda otra. Y además también he probado, mientras se levantaban los héroes, si tiramos el gran centinela por aquí, como no salen los Tesla, no funciona, ¿vale? Entonces, la cosa está en hacer lo mismo que antes, pero esta vez la reina que no se vaya hacia arriba, ¿vale? ¡Ay, qué mala suerte! Vale, la idea era que no le disparara la torre de arquera. Así que vamos a tener que lanzar el torre... O sea, vamos a tener que lanzar ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, matarla. Bien, perfecto. Vamos a ver hacia dónde va el rey. Vale, va hacia el centro. Siempre el rey va hacia el centro. Eso no hay duda. Vale, vamos a ver el rey seguir hacia el centro. Vale, en esta zona de aquí la reina pues no tiene peligro, ¿vale? Entra ahí... No sé si dale a la habilidad ya de la reina o qué hacer. Sí, venga. ¡Oh, madre mía! Y le tengo que dar la habilidad del gran centinela también porque si no iba a morir más... No, esto es lo peor que hemos hecho. ¡Madre mía! Es lo peor, pero, pero, pero lo peor. Vale, claro, el rey una vez que entra, si tenemos la reina por esta zona, pues ya se limpia la zona exterior. Pero, claro, si la zona no está limpia, no da la vuelta el rey. Pero, bueno, fijaros, 62% y hemos tumbado el centro. Por ahora no habíamos llegado nunca al centro. Hemos hecho dos estrellas. Tiene gracia, pero no lo conseguimos, claneros. No lo conseguimos. Antes hemos hecho un 82, si no me acuerdo mal. Ahora hacemos un 75 o un 70 largo. No, un 75 porque ahora... ¡Anda! Y no le llega el Tesla esta vez. Bueno, el centinela cuando quiere ataque desde muy lejos y cuando quiere ataque desde un pelín más cerca. Creo que antes no ha salido mejor, ¿vale? No hemos equivocado. No me acordaba yo que había ahí cuatro bombas gigantes, ¿vale? Así que, bueno, lo que vamos a hacer es terminar este vídeo. No lo quiero alargar más, pero ya sabéis. 10.000 likes y en el siguiente haremos los últimos intentos sin sanadoras. Y si no, pues pondremos una sanadora o dos sanadoras ya para pasarnos toda la campaña de duendes solo y exclusivamente con los héroes, ¿vale? Ya sabemos que tenemos tres héroes y como siempre está obsoleta la campaña de duendes. Porque si solo no lo pasamos con los tres héroes es que Supercell, tío, mete ya campaña de duendes. Y lo llevamos diciendo ya prácticamente, yo que sé, dos años por lo menos. Bueno, más vídeos sobre este tipo en la descripción, ¿vale? Como me he pasado todos los anteriores niveles. Me despido, nos vemos ya por todas. Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo. Los veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasatiempo asegurado con Aniquilo en Youtube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.